Sí, creo que costó mucho, va a costar mucho la serie, va a ser, todos los partidos va a ser un episodio nuevo por ahí Pero sin duda que la defensa, nosotros este equipo estamos acostumbrados a meter 90 puntos en todas las canchas Hoy lo dejamos en 72, bárbaro ellos, cuando están sin gol, se les corta un poco la dinámica y bueno, y no saben bien qué hacer Son un equipo que depende mucho del goleo, y si se juega tanteadores altos, son buenos, son muy buenos Así que nada, ganamos el primer punto de la serie, esto recién empieza, 1 a 0, estamos bárbaros, pero hay que jugar pasado mañana no Apareció la zona como una variante, para ver si podíamos cortar un poco más que nada el juego interior de ellos Y resultó, ellos tomaron tiros apresurados, malos tiros, no encontraron por ahí juego interior porque estábamos todos cerrados Así que nada, me parece que fue un recurso importante en un momento justo, pero bueno, esto cambia, sirvió hoy Pasado mañana, hay que hacer otra cosa Pero sí, todos los partidos, se vivió en las series anteriores, todos los partidos son un capítulo nuevo Este equipo lo que no nos va a permitir es relajarnos en defensa, si nos relajamos en defensa tienen gol por todos lados Así que nada, vamos a seguir ahí apretando en defensa y bueno, recuperarnos en 48 horas tenemos un juego nuevo Sí, vi que se hundían y me dejaban un poco el tiro por el tema de las penetraciones, por ahí no querían que juegue para adentro Pero bueno, probé, me sentí bien y salió el tiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!